Se respira en el ambiente un aire nuevo para aquellos que creemos en la Navidad. Nos vestimos de colores e ilusiones, envolvemos con cariño lo mejor pa' regalar. Y este año quiero que algo grande pase, quiero compartir contigo un regalo especial. Regálame un sol, la fuerza del mar, regálame una frontera abierta para enfrentar una vida nueva. Regálame un mundo sincero, comparto lo que tengo, regálame la fuerza para continuar. Regálame el aire puro para respirar, regálame un bosque infinito por el que pasear. Regálame una sonrisa para este alma herida, regálame tu tiempo, dime que hoy no tienes risa. Regálame un juntos, regálame igualdad, regálame respeto a los que te quieren enseñar. Regálame un juntos, regálame un juntos, regálame un juntos más de tu amistad. Regálame un sueño nuevo, que el suyo ha quedado preso. Se respira en el ambiente un aire nuevo para aquellos que creemos en la Navidad. Regálame un aos menos역os, regálame un juntos, regálame un 우�4F folks. Regálame un Águer se acostumbro al acero. Regálame un águer sobre el que quale cujaluk esบxs. Regálame un águer sobre el que el suyo ha quedado preso. Regálame un águer sobre el que el suyo ha quedado preso, ya que el suyo ha quedado preso. Regálame lo al acero particularmente. ¡Gracias!